Si tienes la Mi Band 7 te tengo malas noticias y es que Xiaomi este 18 de abril va a presentar la Mi Smart Band 8 y con una característica bastante interesante ya que no será solamente pulsera y es que esta noticia ya es completamente oficial Xiaomi va a presentar la Mi Smart Band 8 y ya no sólo va a ser una pulsera así que no sólo lo vas a tener puesto en tu muñeca, en tu mano sino que ahora va a ser un colgante y es que ahora la pulsera lo vas a utilizar aquí en el cuello colgando va a ser un colgante, un collar, no sé cómo lo llamas tú en tu país pero eso que te pones aquí colgado en el cuello como si fuese un pendiente y es que ahora el diseño va a cambiar un poco, como estás viendo en las imágenes ahora aprovechan mucho mejor los bordes, ahí tú estás viendo esa imagen tiene bordes relativamente más pequeños y también el modo de la correa va a cambiar ya no va a ser una cápsula absorbida por el brazalete sino que ahora va a ser un cuerpo en el cual se le van a añadir las correas y las correas van a ir bien abrazadas de este cuerpo de la Mi Band 8 es bastante interesante y es que ahora también lo vas a poder utilizar como colgante por las imágenes se logra ver que ahora la cápsula donde van a ir abrazadas las correas hay dos versiones, una un poco más delicada para brazos más delgados y una un poco más gruesa para brazos un poco más robustos entonces este es el nuevo diseño de la Mi Smart Band 8 que ya se lanza este 18 de abril así que si tienes la Mi Smart Band 7 déjame decirte que ya tienes una generación antigua así que ve pensando cómo tendrás la Mi Smart Band 8 o quédate con la 7 porque también es relativamente nueva si te gustó este tipo de videos, esta noticia no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí abajo o por aquí al costado no olvides seguirme en Instagram, nos vemos en la próxima recuerda, yo soy Fersabala, chao chao